TAN FACIL QUE ES ENAMORARME TAN FACIL QUE LLEGAR PORQUE LA VIDA ME CUBRASTE Y YO TE BUSCO Y TU NO ESTAS PORQUE ME RUENA VER TU FOTO TENGO A MI CORAZON ROTO POR SI MAÑANA TE VUELVO A IR VOLVAR LLAMO Y NO TE PUEDO AHOR TU RECUERDO NO SI VA NO SI VA NO SI VA ATREakte QUE EVOLVER AL B porque Te VA Y A honrar TU RECUERDO NO SI VA NO SI VA, NO SI VA NO SI VA QUÉDATE OTRA VEZ QUÉDATE OTRA VEZ QUÉDATE OTRA VEZ QUÉDATE OTRA VEZ televeste las dos y QUÉDATE OTRA VEZ QUE MI CORAZON LO OLVIDA Amor, así no se olvida y no se va, no te atroja Quédate otra vez, que durante toda la vida Quédate otra vez, que encima las heridas Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor, así no se olvida y no se va, no se va, no se va ¡Muy buenas noches! ¡Grupo! ¡Dice! ¡Grupo! 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 Quédate otra vez, hace toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doces Quédate otra vez, que mi corazón lo olvida Amor así no se olvide, no te da, no te da Quédate otra vez, hace toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón lo olvida Amor así no se olvide, no se va, no se va, no se va Amor así no se va Amor así no se va, no se va, no se va Amor así no se va